¿Qué es lo que se llama José Manuel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba? Ya comenzaron los problemas, luego de las amenazas, comenzaron los problemas para presos recientemente escarcelados, presos políticos que fueron recientemente escarcelados, de la famosa lista del 53, que para nuestro conteo no han llegado ni siquiera a los 40. Se trata de Alexander Otero Rodríguez, colega, compañero de causa de Analtiné Ramón Alesuara, el crítico coordinador de Lampardo en Bayamo. Alexander Otero Rodríguez fue escarcelado con una licencia extrapenal. El documento que le dieron carece de cuño y al llegar hoy a las oficinas del carnet de identidad, la jefa de dicho lugar le dijo que estaba fuera de la prisión de manera ilegal y que iba a notificar de inmediato a las autoridades que él anda con un documento falso. Es decir, ya una clara amenaza de que anda ilegal, anda con un documento falso de libertad por licencia extrapenal y puede ser nuevamente llevado a prisión. Por lo menos esta es la amenaza que hay sobre él en estos precisos momentos. Y tenemos otros tres casos en Santiago de Cuba que lo sacaron de la prisión y no le dieron ningún documento, lo sacaron ahí casi por la fuerza, ya cuando lo tenían fuera del perímetro de la alambrada de la prisión, le dieron lárguense, váyense para su casa sin ningún documento. Estamos hablando de Alexei Vargas Martín, Araceli Ribó, Noa y de Julio César Vega Santilletean. Es decir, que están a Marcef desde en cualquier momento lo que tengan, le digan ustedes que están fugados de la prisión y deben volver a ella. Una vez más, los trujos, el infame poder de la dictadura de los hermanos Castro a la hora de cumplir con los acuerdos que hace. Se aplica acá a aquellos que se decían antiguas Uniones Soviéticas, los soviéticos. Los comunistas nunca son de fiar.